Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo González, productor Organic Nails. El día de hoy vamos a realizar un diseño en acrílico en una punta almendra gótica. Acompáñenme a realizarlo. Yo aquí ya preparé mi uña y coloqué la forma para realizar este tipo de uña. Lo que hice fue una inclinación muy ligera hacia abajo para poder realizarla e hice unos cortes en los laterales para poder hacer mejor precisa mi uña. Los tonos que voy a realizar en esta uña va a ser de nuestra nueva colección Eteri, el tono Faux, Spirit y por último Aura. En esta punta voy a realizar estos tres colores, pero ya en lo que es mi esquema completo utilicé toda la colección. Voy a colocar Protein Bone en toda la superficie natural de la uña y voy a empezar a realizar mi uña. Voy a tomar un color y lo voy a colocar en el inicio de la cutícula. Estos tres tonos los voy a manejar de forma, haciendo una técnica en difuminado. Hay que tener mucho cuidado al utilizar este tipo de colección, ya que es una colección muy ligera y si la trabajamos muy en húmedo, se nos puede empezar a escurrir completamente el diseño. Y recuerden que tenemos que trabajar lo más preciso para que la hora de nuestro limado sea muchísimo más rápido y no tener que limar muchos faldones o laterales. Continúo con el siguiente color, me espero unos segundos a que se actone y vele o a que seque un poco más para que no se empiece a escurrir sobre la forma. Presiono y lo llevo hacia arriba difuminando. Y aquí voy a empezar a darle forma a mi uña. Este tipo de uña, si se dieron cuenta, hice una inclinación. Esto me va a ayudar a que quede mejor aún el tipo de uña y quede más fina al frente. Y también mi curvatura C se vea más estilizada y mejor marcada. Empiezo a llevar el color ligeramente hacia arriba para darle la forma y haciéndola ovalada. También hay que tener en cuenta que cuando trabajamos este tipo de puntas, si nosotros llegamos a hacer una elevación de la forma, se va a ver hacia arriba. Precisamente por eso hacemos una inclinación. Continúo con mi último color y difumino perfectamente hacia arriba. Si se dan cuenta, este tipo de colección es ligeramente satinada y con colores pastel. Ideal para publicaciones básicas hasta avanzadas. Perfecta para trabajar técnicas rusas, la nueva técnica que estamos trabajando en diferentes tipos de punta y poder hacer diseños en micropintura o en algún tipo de estilo. Inclusive, trabajar flat 3D en toda la unión. Ya que terminé la punta, en esta ocasión no va a ser toda la forma. la realicé hasta el número 7 y es muy importante dejarlo más parejito el color que se pueda. Ya que terminé de realizar mi base, con mi acrílico cristal desecado rápido voy a encapsular toda mi uña. tomo mi primer perla y la coloco donde va a ir mi ápice. Presiono perfectamente y difumino hacia la punta. Y así continúo hasta terminar toda la punta. Ya que secó perfectamente nuestro acrílico retiramos lo que es nuestra forma para escultura igual que muchas presionamos la parte de abajo y retiramos. Con nuestra lima de grano 100-100 empezamos a limar lo que es nuestra superficie completamente en recto. Haciendo esa ligera inclinación que realizamos desde un principio y direccionando hacia la parte de abajo. Vamos a limar igual nuestro lado. Es muy importante cuando trabajamos con mano proján presionar perfectamente el dedo ya que no se nos puede llegar a desprender. Empezamos a limar lo que es laterales y faldones haciendo una ligera elevación. Redondeando esta punta ya que la punta que estamos trabajando es una almendra gótica e igual trabajamos de la misma forma y así hasta terminar completamente la punta. Ya que terminamos de limar con nuestra lima de spongy pulimos perfectamente la superficie de la uña. Faldones y punta. Con un cepillito de manicure retiramos el exceso de polvo y con una gaseta empapada de Cinergy white quitamos sobrantes tiene que perfectar la uña parte superficial y laterales y vamos a realizar un pequeño diseño en la parte de arriba voy a utilizar mi acrílico extra dry ultra white y nuestro color color el gray y blue sheet con mi pincel tomo una ligera perla muy pequeña inclusive puedo retirar algún sobrante de monómero para que pueda trabajar mejor y más rápido nuestro acrílico hago una ligera presión montado la uña y delineo y realizo una ligera gota o algún tipo de forma abstracta dependiendo del tipo de diseño que queramos hacer delineo perfectamente y vamos a hacer un estilo de gema pero con color ya que realicé la base blanca esto nos va a ayudar a poder colocar nuestro color y darle mayor profundidad al diseño con nuestro color lo tomamos en húmedo y lo empezamos a plasmar en la base blanca tomamos nuestro siguiente color y realizamos el mismo procedimiento y tratamos de difuminar lo más que se pueda en la parte central que quede lo mejor difuminado y por último con nuestro acrílico cristal tomamos una pequeña gota y la colocamos en donde colocamos el color la llevo hacia la punta y tratamos de dejar lo más abultado que se pueda nuestro acrílico cristal para dar ese efecto de volumen y de una gema o un estilo de gema y me espero unos segundos para que seque y continuamos con acrílico pintura negra ya que secó perfectamente nuestro acrílico cristal voy a realizar unos trazos en la parte de nuestra gema y en toda la superficie de la uña voy a iniciar contorneando lo que es todo la todo el diseño que hice y ahora sí voy a hacer unos tejeros trazos con micropintura hago un pequeño espiral espiral del otro lado continúo igual una parte superficial hacemos unas pequeñas motitas motitas para darle mayor movimiento a nuestra uña y aquí vamos a trabajar una pequeña línea para darle un poco un poco de movimiento ya que termine de contornear en la parte de la gema vamos a hacer un pequeño espiral y hay que recordar que a la hora de trabajar micropintura todo tiene que llevar una dirección y algún tipo de armonía en nuestro diseño ya que muchas veces empezamos a trabajar primero semicírculos después espirales luego queremos trabajar lineal y al último no nos enfocamos a ningún tipo de diseño ya que te termine de hacer este tipo de trazos continúa con mi puntero voy a tomar un poco de pintura acrílica y coloco unos pequeños puntos espero que seque la pintura acrílica y aplicamos nuestro shinex antes de colocar el shinex con mi protein bond hay que recordar colocarlo en el área de la cutícula nos espera unos segundos más y continúo ahora sí con la aplicación de mi shinex cubriendo perfectamente toda la uña recuerden que cuando realizamos todo set podemos realizar las gemas con nuestras diferentes tonalidades de color color o color basic dependiendo su preferencia y el tipo de diseño o de armonía de color que quieran trabajar es muy importante sillas laterales la zona de la cutícula e introducimos a la lámpara por 60 segundos ya que pasa nuestro tiempo de pose retiro de la lámpara y por último puedo colocar nuestro aceite para cutícula en cualquiera de nuestros diferentes aromas y así es como queda terminada nuestra uña mi nombre es Ricardo González por Educador Organial y nos vemos para la próxima ¡Gracias!